Bueno, lo invito a que se tome un cafecito con mi abogada y conmigo. Mire, señora Maya, si usted quiere yo le voy a dar un consejo. Eso es mejor que cambie de abogado. Sí, porque esa que usted tiene... Eso hizo que tuviera que entregarle a mi muchacho una vieja loca. Dígale que esa fue la decisión del juez. ¿Y qué fue la más sensata? ¿Vale? Que va a saber burro de sushi. Pues dígale a su abogada que yo no sabré comer con palitos chinos. Pero que eso en mi tierra se llama sangra polaría por lo que pasó la otra noche. Pero es que mire, yo ya no hayo cómo decirle que yo solo la quiero a ella, a nadie más. Dile que realmente yo no me doy mala vida por los hombres. Que quiso ponerme en ridículo delante de todo el mundo. Pero si Cholito ya le explicó todo, señora Maya, yo no entiendo por qué sigue con su tiqui, que tiqui, que tiqui. Porque te ama, te... Yo no quiero a ese hombre. Claro que sí. Claro que no. Que sí. Que no. Ay, que sí. Que no. ¡Cállalo, dos! Mira, sácate ese asunto de la cabeza. Lo pasado ya pasó y pertenece al pasado. Tú perteneces al presente de Juan. Vive tu felicidad, mi vida. Ya. Ay, sí. Sí, 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 está bien. Voy a tratar de olvidarme de esa mujer y voy a vivir mi momento, ¿verdad? Yo no lo voy a molestar más con mis problemas. Bueno. Yo, yo me voy. Estoy mentira. Ay, no, por favor. Explíquele a Virginia qué pasó. Ay, señora Maya, pero si es que ella ya lo sabe. Ah, pero ella dice que no lo sabe. Y si lo sabe, se está haciendo la bruta. Explíqueselo. Bueno, yo, 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 yo amo a la doctora. Y si usted quiere, yo le puedo echar cuento de por qué la amo. Es que, es que yo la amo, bueno, porque usted me empuja a quererla. Sí, por todo lo que usted es. Incluso hasta cuando usted me grita, uy, tan básico. Pero es que, mire, es que para un hombre con un hijo es muy difícil conseguir una mujer. Y más como usted. Pero es que cuando yo la veo, ay, me la sueño como la mamá de mis hijos. Del que tengo y de todos los que vendrán. Yo a usted la veo como, como una viejita agarrándome la mano. Para que yo no diga burradas. Ay, doctora. ¿Usted quiere casarse conmigo? Ay, creo que llegué en mal momento. Hola. No entiendo, porque siempre que hay fiestas aquí los llaman a ustedes para traer esas matas tan horribles. Qué mal gusto, déjame decirte. Mira, Chama, bueno, yo sé que tú me odias, por bueno, por el poco de mentiras que te metí, ¿ves? Pero yo, yo te dije todo eso. Bueno, para que no te enamoraras de mí, pana, porque yo conozco mi realidad, ¿me entiendes? Ay, ya, Wilfred, yo no quiero saber más nada de tus cosas ni nada de eso. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿me vas a ofrecer dinero? Eso sería el colmo. Yo, yo, yo tengo un compromiso para siempre con una mujercita, ¿ves? Y yo no voy a poder dejarla nunca. Sí, claro. Me imagino que debes amarla mucho, ¿no? ¿Quién es ella? Ay, mi hija, Olga. Bueno, yo le digo Olga y de cariño, ¿no? Tú sabes que uno con los hijos se pone medio chocho. Yo, o sea, yo no sabía que eras papá. Bueno, yo no lo planifiqué, pero igual la morda fue una metida de patas, Greta. Claro, pero bueno, yo le agradezco a la Virgen del Valle por, por, bueno, por, por, por regalarme lo más bello que tengo ahora en mi vida, ¿ves? Ella, ella, bueno, ella es mi, mi, mi hija, Greta. Es, es muy bella. Sí. Yo, o sea, yo no sabía, Wilfred, ¿qué edad? ¿Cuántos años tiene? Un año y un mes. Y bueno, ella es mi princesa, ¿sabes? Y tú eres mi reina. Ahora entiendes todo, Greta. Bueno, ya me desnudeé ante ti para que viera todos mis secretos. Esto era lo último que me faltaba por decirte. Y te lo, te lo dije yo por, 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 porque, bueno, porque yo no quiero que, que te enteres por un chisme de pasillo de edificio. Yo, de verdad, de verdad, te agradezco que seas sincera conmigo. Bueno, pero eso ya no tiene importancia. Porque tú no me importas ya. ¿Ahora qué le pasa? Tengo miedo. Yo no sé si vaya a poder dar ese paso. Ay, señorita Virginia. Pero, ¿y entonces usted para qué cree que se casa la gente? Para no sentir más miedo. Para enfrentar esos miedos juntos. Uno al lado del otro. Sí, yo, yo, yo lo sé, yo lo sé. Y antes que me lo diga, también sé que no estoy en edad para ponerme exquisita. Lo que pasa es que yo veo a mi alrededor, Jairo, y... Casos como, por ejemplo, el de Magdalena, el de tantas otras mujeres que se presentan en mi despacho para que yo las divorcie. Y me da miedo. Yo no quiero que eso me pase a mí. Pero, ¿y usted cómo cree que vamos a saber si nos va a ir bien o no, si no aprobamos? Es que mire que el matrimonio también es una lotería. O sea, a veces uno se gana el premio mayor, a veces no. Pues yo no quiero perder. Y me da miedo apostar. Pues es que quien lo aprieta no gana. Bueno, y si hacemos una cuestión, ¿por qué no intentamos vivir juntos? A ver qué tal. ¿Cómo dijo? Bueno, no, yo... ¿Mi abuelo? Perdón, ¿interrumpo algo? ¿Qué hacen ustedes aquí? Todos los hombres reaccionan igual. ¿Y qué esperaba, Vitorino? Que tú le firmaras la separación de cuerpo con una por diosera. Ay, no sé. Pero todo lo que me dijo me confundió. No sé, no sé qué es lo que quiere. ¿Por qué tenía que decirme tanto piropo? Porque le da rabia saber lo que se va a perder. De ahora en adelante. Vitorino, lo que quiere saber es que te puede tener cuando a él le dé su gana. Pero tú, nada de nada. Ay, señora Maya, usted ni se imagina. Llegó la señorita Greta y sátatela. He hecho todo a perder. Interrumpió al señor Jairo en la señora Virginia. Ay, Magdalena, espérame. Me descubrió mirándolo. Pero, ¿qué tiene de malo? Si yo ya no soy una mujer casada. Prácticamente solo. A ver. Juan Marco Coronel y Oriana Ponce de León, venezolanos, por mutuo acuerdo, deciden interrumpir el proceso de divorcio, por mutuo acuerdo, porque se han reconciliado, por mutuo, bla, 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 bla. Eso te pasa por haber confiado en una mujer de la que te burlaste. Y las mujeres como yo nunca olvidamos una humillación y menos si fue por amor. Me encargaste de tu proceso de divorcio y yo comencé a hacerlo todo de una manera muy legal hasta que lo interrumpí y que alegué ante el juez bueno que tú y tu loca Oriana se habían reconciliado. Hasta ahí llega mi nombre y mi persona involucrada. Un proceso de divorcio inconcluso. Luego viniste como un loco y te llevaste a una sentencia de divorcio ilegal. No es mi culpa que por estar desesperado por casarte con Ana no te dirás cuenta que es falsa. Es que todos los hombres son unos idiotas. Ahora eres viva, Juan. Es decir, que estás casado con dos mujeres al mismo tiempo. ¿Qué tal? Oriana, ¿qué es esto aquí, ah? Yo no quiero que vengas a mi oficina y respeta mi lugar de trabajo. Juan, vine porque quiero que me muestres la sentencia de divorcio. Quiero verla, quiero leer hasta las letricas chiquiticas. Oriana, ya yo te di una copia de esa sentencia. La leíste y la rompiste. ¿Acaso no lo recuerdas? Sí. Muéstrame otra copia. Quiero aprendérmela de memoria, Juan. Quiero ver, quiero ver cuáles fueron las razones que utilizaste para divorciarte de mí. Está bien, yo te puedo conseguir otra copia si lo deseas. La puedes leer otra vez, la puedes romper si quieres. Pero tú y yo estamos divorciados. No tiene sentido que ahora quieras ver razones. No me resignas. Pues vas a tener que hacerlo, Oriana. Vas a tener que hacerlo porque ese divorcio ya salió y es irreversible. Además, ya yo me casé. Me casé con Ana Jesús Amaral. Ella es mi nueva esposa.